De Juan Pablo Duarte siempre hay que decir muchas cosas, es el héroe ideólogo, fundador, arquitecto de lo que es la República Dominicana. Para bien y para mal, Duarte es el punto de inicio de esta realidad que hoy somos. Un pedazo de isla, más de 48.000 kilómetros cuadrados, más de 11 millones de habitantes, 32 demarcaciones políticas, 31 provincias, un distrito nacional, 158 municipios y más de 2.000 distritos municipales. Esa es la República Dominicana de hoy. ¿Qué es lo que somos? Un pueblo de ricos y pobres. Un pueblo de gente educada y de gente con muchas limitaciones en lo que tiene que ver con la educación formal. Un pueblo con líderes positivos y negativos. Un pueblo con fe en la existencia de un Dios y con un nivel de ética de que hay que respetar siempre al prójimo, de que hay que portarse bien, de que hay que respetar las normas. Pero hay otro pueblo que es exactamente lo contrario. Yo le digo a mis estudiantes, señores, en este momento hay unos 400.000 estudiantes en la educación superior, las universidades. Y esa masa de estudiantes anda entre los 18 y los 25 años, la gran mayoría. Ese es el verdadero tesoro de este país. Esos 400.000 hombres y mujeres que están estudiando, en algún momento se van a graduar, en algún momento se van a integrar como profesionales y técnicos al sector de la producción. Van a construir un nuevo estadio de desarrollo y eso es bueno. Pero díganme entonces del otro lado, ¿qué hay? Hay una masa social, porque este es un pueblo mayoritariamente joven, y eso lo vimos en las recientes elecciones. Los jóvenes votando, desafiando el COVID, apuntando hacia un cambio radical en la política, en la dirección del Estado, porque las cosas no iban bien. Entonces, esos jóvenes, ¿dónde están? Muchos en zona franca trabajando, muchos apostados a la economía de servicios, muchos vendiendo y consumiendo drogas, muchos chapeando, ejerciendo la prostitución, muchos desempleados, muchos nini, ni estudian ni trabajan, muchos delincuentes, pandilleros, sicarios, asesinos, etc. Esa es la sociedad dominicana en su conjunto. Entonces, hay una parte buena, una parte que se desvió en algún momento en el camino, porque se descompuso la familia. Hay casos en que la familia nunca existió, porque quizás el día que la pareja se unió, se ayuntaron los cuerpos. Entonces, como dice o decía el maestro Facundo Cabral, un minuto de silencio, un segundo de descuido, un hijo. Nació el muchacho. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Cada uno por su lado. ¿Dónde está la familia? En ningún lado. Y después, ese muchacho va a la escuela. ¿Quién lo va a mandar a la escuela? ¿Quién va a garantizar su educación, su salud? ¿Quién lo va a llevar por el buen camino? Nadie. Muchos hijos de la tía, de la abuela o del vecino o de nadie. Y eso es lo que vemos acumulados, arrumbados en los barrios. O sea, Duarte en este tiempo estaría más preocupado que en aquel tiempo en que se diseñó el proyecto de la República. Pero Duarte sigue siendo el norte, el referente de la nación dominicana. Duarte, el dominicano más puro. Vamos a escuchar al profesor Cristian Ramos, maestro de Historia Dominicana, hablar del significado de Duarte para nosotros. Duarte, el dominicano más puro. Duarte, el dominicano más puro. Duarte, forjador de la independencia de la República Dominicana, nacido en Santo Domingo en el año 1813. Este inmortal patriota, aún en nuestro tiempo, es un referente que se mantiene en la mente de los dominicanos porque sus ideas inciden en todos los sectores de la vida nacional. Duarte fue el ideólogo de la nacionalidad dominicana. Así lo plasmó Duarte, así lo explica en lo que tiene que ver con la fundación de la Trinitaria como primer partido e instrumento político en el cual pudimos nosotros forjar esa identidad, forjar esa acción separatista del gobierno alciano. Duarte fue un dominicano que, aunque muchos no quisieron saber de él por acciones puramente políticas, de rebatillas políticas, de celos políticos, Duarte siempre lo dio todo por la nacionalidad dominicana. Y así lo manifestó después de prácticamente 20 años de exilio. Vuelve a la República Dominicana y se pone a disposición del gobierno restaurador en 1863 para poder totalmente identificar y decirnos a nosotros, tenemos sobre todo que preservar la unidad de la República Dominicana. La República Dominicana tiene y debe de salir hacia adelante con todos los dominicanos unidos por el bienestar de la nación. Sus ideales libertarios han servido como principios rectores para la mayoría de los gobiernos dominicanos. Su iniciativa lo convirtió en un modelo político a los ojos de las generaciones posteriores. El 16 de julio de 1838, Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, en la que sus integrantes hacían el juramento de luchar por la independencia nacional, bajo el lema, Dios, Patria y Libertad. Al cumplirse 208 años del natalicio de Juan Pablo Duarte, resaltamos a un dominicano honesto, valiente, trabajador y libertador. Su amor y fervor por la patria lo dejó grabado en su ideario, con frases proclamadas por la libertad y la justicia anheladas. Una de ellas, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Loor al prócer, Juan Pablo Duarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!